Hola chicos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video para el canal Esta vez jugaremos Fortnite A ver Y bueno, jugaremos Con la skin de Crema Mando Mi hermano también está aquí Acércate Vicky y di hola Hola Bien, la escucharon A ver, no me sentieron por aquí Con las alas invernales Por aquí Si se hace falta, hago segunda parte Denle like si quieren segunda parte Truquis, truquis Ay no, yo quería caer en ese lugar que había un coche Y bueno, vamos a ver Ah no, más si No puedo, está muy alto Yo quería caer en ese lugar Pero no puedo ahora Oh, me llevo money Soy un ladrón Bueno, vamos A ver Estoy cerrando puertas Para ocultar mi Mi rastro Mi rastro, perdón ¿Dijiste money? Si, dije rastro Ah O no sé qué dije La verdad Yo tampoco sé qué dijiste Vamos a agarrar un par de cosillas Por aquí A ver Si me matan se acabó el video Si me matan se acabó el video Somos ladrones Somos ladrones Los ladrones son cosas Si A ver, van dos minutos Y ya matamos a alguien Que rápido Bueno, lo que les estaba diciendo Un cascanese Vamos a seguir un cascanese Vamos a seguir un cascanese A ver, baila en él No, no, no Ya hice esa misión Por eso tengo que llamando Igual No, no, no Cero Yo voy a agarrar el cojo Para, Vicky Ya voy En un rato Chicos Y feliz año nuevo Feliz año nuevo De mi hermana que está aquí Si quieren La próxima Oh Oh Tienes el retrato mental ¿Qué más tienes? Es que no es el salvate Uy, estoy haciendo Estoy construyendo Te construí Te construí Sí Sí, sí Pero sinceramente Creo que me encerré Ay, no Ay, ay, ay Morí Bueno, una partidita más Dije que se iba A Cosas Que se iba a acabar Si me mataban Pero es que Me mataron muy rápido Una partida más También les quería mostrar esto Buscando forever Listo chicos Continuamos Ya Continuamos Una partida más Ya empezó una partida Vamos a empezar a jugar Voy a intentar Recolectar Eso que no recolecté Eran torres saladas Si no me equivoco Si eran torres saladas Vamos a torres saladas Chicos Vamos Vamos compa Vamos compa A ver, espera Así te puedes No lo haga compa Si me acuerdo Chicos, también No sé si se acuerdan Que nosotros Hacemos un videito De LittleBigPlanetCarting Y digan Y digan en los comentarios O en algún comentario De otro video Si quieren que lo vuelva a jugar Y hacemos video Todos nosotros No, todos nosotros No, solo nosotros Dos Vicky Pero Ellos también Más pueden jugar Si, pero sigue muy chiquito Oh Este fue mi sueño No, mirá Dale, agarráselo todo Agarró esto también Yo no me quería agarrar Un muñequito de nieve Pero seguramente lo agarré Oh, ahora es azul Arnard, pon No, no me gusta Bueno, pero ¿Qué hace esto? Vamos a probarlo Chicos, si me muero Es que Es que la estoy probando Chicos, esperen Que No sé por qué estoy diciendo Mucho de la palabra Chicos Vamos a Vamos a probar Para qué sirve Uno, dos, tres Vamos a ver Me caña Para qué sirve Para un jugador Debe ser, ¿no? No Yo creo que sí, mirá Vamos a tirar Lo puedo sacar Lo tiramos No se quedó quieto Ahí Está corriendo Está corriendo Y Lo tiramos Ok, chicos No me gusta esta arma No me No me sirve Si alguien sabe Cómo funciona Esta arma Por favor Dígamelo Ojo Ajá Mi hermano no sabe Uy Se cayó El celu Ay, construí el celu Esa no era mi intención No importa Grita como una nena Grita como una nena Esperá Tengo una idea Póngale en los comentarios Si más Grita como una nena Como que no grita Como una nena Así que grita Como una nena Miki Te quiero decir algo Ok Esta va a decepcionar No, tira El abrazo Voy a sacar A este Porque No me sirve Ok Espera, chicos Estoy buscando Cosa Estoy hablando En el clóso No, mentira Me están en el clóso No sé Claro Viki, mientras habla Está tardando un poquito Ya van 7 minutos No sé Entreteneré A las personas Diciendo algunos comentarios Rayosos Decía algo Por ejemplo No sé ¿Qué están diciendo? No te entiendo What a fuck, Viki No te entiendo nada a ver que lindo me tapó este piso digo, esto oh, me llevo cosas graciosas, ¿dijiste? eh, no sé no dije cosas graciosas que le hables a los suscriptores mientras juego porque yo no sé qué decir suscriptores con grande a la campanita dejen muchos likes y suscríbanse para y si llega a muchos likes haremos una segunda parte para el canal a ver chicos, esperen que voy a causar un poquito solo un poquito porque quiero que este video se termine y que termine la partida de este video me encontré un par de personas chicos acá hicieron un par de construcciones chicos, esperen la voy a trolear chicos, pongan likes para que más se salve la típica mentira es que pongan like para que pase tal cosa siempre pasa esa mentira chiste pero si tú vas a hacer esa mentira todos toditos oh, enmigas 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 por retraso muere listo bueno, eso fue todo Vicky, como fue todo si todavía no termino el video nadie lo dijo en todas las armas que tuvo ok pausemos yo voy a perder la cámara cuando pase algo épico chicos acá está me encontré con un malo por aquí ah, cierto la escopeta es lo mejor morí no no bueno chicos eso fue todo por hoy dejen like y suscríbanse comparten el video con sus amigos bueno intenté ganar pero no pude ganan todo si eso ok suscríbanse todos los que ustedes quieran con este video pero no suscríbanse al canal de mi hermana ya se los voy a dejar en la descripción oh, mirá reprobese ya jaja bueno bye